Aquí en vivo, estamos en vivo, tráigala, eso, abuelo, abuelo, aquí ven, aquí ven, atrás, los dos, amar es compartir bien, sacalo, saca el gordito, saca el gordito, una nomás. Y como ahora solo es músico, es solo una canción. Ahí tiene el bailarín oficial, dice, ¿cómo se siente el gordito que le diga eso? Bueno gente linda, hicimos todo lo posible porque Chupavecito le concedieron, verdad, que bailaran una canción con él, pero la bailarina dice que no. Entonces por allá anda Chupavecito buscando otra bailarina que quiera bailar con él. Así que saluditos y hasta acá llegamos con este video, miren, allá anda desconsolado Chupavecito que no encuentra bailarina. Se anima Chupavecito a bailar con la bailarina, pero la bailarina se le corre, está esperando a Josecito, dice. Llegó, llegó, llegó el bailarín para defenderla, no quiere que baile con Chupavecito. Vaya, vaya. Bueno gente linda, llegamos hasta acá con este video No logró chupadecito bailar con la bailarina Berito Así que mejor prefiere a Josecito Quítesela hoy que se fue No la sueltes Hasta acá llegamos con este video